Ahora al último punto que quería llegar También se le dio autoridad Dice Apocalipsis 13, verso 7 También se le dio autoridad Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación ¿Qué hay en las tribus? ¿Hay niños? ¿Hay niñas? Está el papá, está la mamá En los pueblos que hay Hay niños, hay niñas Está el papá, la mamá Están los abuelos, las abuelitas Y las actividades de los niños, de las niñas Del papá, de la mamá, del abuelo, de la abuela Aquí está Dice la palabra Que ha de recibir autoridad sobre toda tribu Todo pueblo Toda lengua Toda nación Amén Llega un tiempo En que los seres humanos No van a pertenecer a nadie Van a pertenecer Al Estado Mundial Al Gobierno Mundial Los niños Van a estar Bajo la tutela directa Del Estado Mundial Del Gobierno Mundial Y esto está preparado La apariencia y la piedad está Qué linda Qué linda la labor que realizan Las Naciones Unidas En relación a los niños En relación a los niños La cultura La educación Tenía un pedazo de tierra Allí en el Medio Oriente La estatua permanece hasta el final de los días Y esa cabeza de oro Implica Justamente El Anticristo Así como a Jesús se lo llama Rey de Reyes Y Señor de Señores El Anticristo también ha de ser llamado Rey de Reyes Y Señor de Señores Es la cabeza de oro Cuyo origen está en Babilonia Porque Babilonia Tendría que llegar hasta el final de los días La cepa de sus raíces Aquellos que saben la profecía Me entienden Conforme a Daniel 4 La cepa de las raíces de Babilonia Estaría atada con atadura de bronce Lo que es Grecia Y hierro Lo que es Roma A la tierra El barro Es la humanidad A la humanidad A toda la humanidad Al final de los días Tendría que llegar A través de un imperio mundial Toda La sucesión De reinos que han habido Sobre la tierra En base a la palabra de Dios El gobierno mundial que tiene Tiene raíces en Babilonia Tiene raíces en Medo Persia Tiene raíces en Grecia Tiene raíces en el imperio romano Y el mismo imperio romano disperso Y ha asimilado todo lo que trajo De Babilonia Y de Grecia Y del Medo Persia A través del tiempo Por ello es necesario Prestar atención A la profecía bíblica A la palabra profética Más segura Y aquí en los periódicos Vemos Martes 29 de febrero Del 2000 La página 15 Algo sugestivo Que para el mundo Es algo que brilla Que lindo Se preocupan por los niños Pero simplemente La apariencia Que quedaron Del dragón De los últimos días Del gobierno mundial Y dice ahí Hay unos juguetitos En tres dimensiones Y dice Los niños Tienen derecho A expresar Sus opiniones Libremente Unicef Bueno Está bien Que lo digan Los papás Amén Porque conforme A la Biblia Los papás Tienen El deber Y la autoridad Sobre sus hijos No otros Pero a través De estos anuncios De forma sugestiva El gobierno mundial A través de la Unicef De pronto Ellos se atienen Se dan La prerrogativa Se dan El lujo De tener La autoridad Sobre los hijos Y dicen Los hijos Tienen derecho A expresar Sus opiniones Libremente Que lo digan Los papás Pero no El estado mundial Amén Pero ahí está La apariencia De piedad Y vienen Y vienen días Terribles En que la persecución El gobierno mundial Ha de arrebatar Inclusive A los hijos De las manos De sus padres Porque dicen No pueden estar No pueden estar ellos En función de sus padres Locos Terribles Cuando cae la roca Sobre los pies De la estatua No solamente Quedaban los pies De la estatua Al final de los días Los deditos No estaba Toda la estatua Y justamente En esa estatua Estaba la cabeza Recordemos Daniel Capítulo 2 Verso 31 En adelante Le dice Daniel Al representante Del gobierno De los gentiles De los seres humanos Aquella potestad Que le había dado Dios Al hombre A través De Noé Pero comprendiendo Claramente Que como el mundo Estaba bajo La potestad Del maligno A través del pecado Comprendiendo Que el maligno Tiene poder Y potestad Sobre el polvo De la tierra Que es la base De la creación Terrestre Que incluye Al planeta tierra Al ser humano Que es hecho Del polvo De la tierra Los animales Del campo Que son hechos Del polvo De la tierra Las aves del cielo Que son hechas Del polvo De la tierra Implicaba Que ese gobierno Aunque los hombres Lo iban a realizar Estaba Bajo la potestad Del maligno Amén Por eso el Señor No quiere que su pueblo Pacte con los gobiernos De la tierra Porque es hacer Pacto con la muerte Convenio con el Señor Por eso el Señor Tiene la sentencia Contra la gran Babilonia Porque fornica Con los reyes De la tierra Fornicación espiritual Con los gobernantes De la tierra Jesús dijo A César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Amén Daniel 2 Verso 31 En adelante Dice Tú oh rey Y a Dios Su vientre Y sus muslos De bronce Sus piernas De hierro Sus pies En parte De hierro Y en parte De barro Cocido Estaba aspirando Hasta que una piedra Cortada No con mano E hirió E hirió A la imagen A la estatua En sus pies De hierro Y de barro Cocido Y los desmenuzó Entonces fueron Desmenuzados También el hierro El barro Cocido El bronce La plata Y el oro Y fueron como tamo De las eras Del verano Y se los llevó El viento Sin que de ellos Quedara rastro alguno Mas la piedra Que hirió A la estatua Fue hecha Un gran monte Que llenó Toda la tierra Este es el sueño Dice También la interpretación De él Diremos en presencia Del rey Y el verso 37 Dice Tú oh rey Eres rey De reyes Porque el Dios Del cielo Te ha dado Reino Poder Fuerza Y majestad Y donde quiera Que habitan Hijos de hombres Bestias del campo Y aves del cielo Él los ha entregado En tu mano Y te ha dado Dominio Sobre todo Tú eres Aquela cabeza De oro Y por supuesto Muchos pueden creer Y ahí Cuando murió El rey de Babilonia Nabucodonosor Que era el momento Él el representante Del gobierno De los gentiles Que estaba recibiendo La revelación De Daniel En aquellos días Aquello que Nabucodonosor Había soñado Cuando murió Ahí la cabeza No estaba Como si hubiera venido Una espada invisible Y de la estatua Le cortó la cabeza Y quedó solamente Para el final El resto Pero no La Biblia no dice Toda la estatua Permanece hasta El fin de los días Amén Y en ningún momento De la historia Del imperio Neo Babilonio Aquellos que pueden Conocer algo De historia Se ha dado El cumplimiento De la profecía En el sentido De que Donde habitan Hijos de los hombres Bestias del campo Y aves del cielo Hayan estado Bajo el poder Del imperio Neo Babilonio Porque había Otras Otras civilizaciones En aquellos días Amén El imperio Neo Babilonio No era Un gobierno mundial Esta palabra Es para el último Para el último tiempo Para el tiempo Del fin Para el fin De los días Porque el anticristo De ser esa cabeza De oro Amén Y va a ser Ahí está Tú oh rey Eres rey de reyes Porque el Dios Del cielo Te ha dado Reino Poder Fuerza Y majestad Pero es Limitado Solamente por 42 meses Para que se cumplen Las palabras de Dios Amén Y donde quiera En el gobierno mundial Donde quiera Que habiten Hijos de hombres En toda la tierra Bestias del campo En toda la tierra Habes del cielo En toda la tierra Él Los ha entregado En tu mano Dice la profecía Anticristo Y te ha dado El dominio Sobre todo Sobre todo Sobre todo Amén Es sobre todo El planeta Es el gobierno mundial Que permanece Para el fin de los días A través de la cabeza de oro La gente cuando vea El anticristo Quien tuvo la bestia Quien Podrá luchar Contra ella Ellos verán La séptima cabeza Es la cabeza de oro De la estatua ¿Me entienden? Aquellos que saben Más detalles de profecía Deben estar comprendiendo En forma más clara Si lo están entendiendo Predíquenlo Pregónenlo Amén Donde vayan Porque es necesario Anunciar lo que viene Y lo que está Por venir El verso 39 Verso 25 Verso 25 Al 31 La famosa Escritura En la pared Dice La escritura Que trazó Es Mene Mene Tekel Uparcin Esta es la interpretación Seino De un reino De 62 El reino Estaba ahí Este rey Belsasar Festejando con las copas Inclusive que habían extraído Del primer templo Cuando Nabucodonosor Rey de Babilonia Invadió Jerusalén y destruyó la ciudad y destruyó el primer templo Y se llevaron los utensilios de oro En esos utensilios estaban, estaban bebiendo Apareció una escritura en la pared Mene, mene, tekel, uparsin No había quien puede interpretar lo que significaban esas palabras Y vino Daniel Y él fue el que interpretó la escritura en la pared Y es allí cuando le traduce claramente Le interpreta la escritura Belsasar Que era rey de Babilonia Y es más, o sea, era el segundo señor El segundo rey Porque había el primer rey de Babilonia Que era Nabónido en aquellos días Y en toda esa parte que estaba Daniel Estaba justamente Belsasar Por eso a Daniel lo nombra el tercer señor Pero hay un detalle Dice la palabra en el verso 29 Que Belsasar lo mandó a vestir a Daniel de púrpura Y es justamente lo que caracteriza la gran Babilonia de hoy ¿Viste de qué? Viste de púrpura El que tiene oídos para oír Oír ¿Y eso de dónde viene? De la cabeza de oro Amén Permanece al final de los días Es la Babilonia Y la Babilonia se ha caracterizado también Por supuesto Con aquello que Nabucodonosor hizo Daniel capítulo 3 Verso 1 en adelante Dice el rey Nabucodonosor Hizo una estatua de oro Cuya altura era De 60 codos Y su anchura de 6 codos La levantó en el campo de Dura En la provincia de Babilonia Y envió el rey Nabucodonosor A que se reuniesen los sátrapas Los magistrados y capitanes Oidores, tesoreros, consejeros Jueces Y todos los gobernadores de las provincias Para que viniesen a la dedicación de la estatua Que el rey Nabucodonosor Había levantado Lo mismo ha de ocurrir Con la imagen de la bestia Amén Así como Nabucodonosor Llamó a una reunión De todas las religiones Y de todas las autoridades Porque estaban los sátrapas Estaban los tesoreros Los magistrados Estaban todos De la misma manera de ocurrir Al final de los días Y eso ya se está preparando Amén El gobierno mundial Y la religión única mundial Y esto de donde viene De la gran Babilonia Y la gran Babilonia Donde tiene sus raíces En la Babilonia de Nabucodonosor Amén Y por tanto La imagen de la bestia Ha de ser adorada también Por magistrados Por capitanes Por oidores Por tesoreros Por consejeros Por jueces Por todos los gobernadores Que hay en las provincias En la tierra Por todos los moradores Del mundo Y eso es lo que nos dice La palabra Apocalipsis Capítulo 13 Verso 8 Y la adoraron Y la adoraron Todos los moradores De la tierra Cuyos nombres No estaban escritos En el libro De la vida Del cordero Que fue inmolado Desde el principio Del mundo Si alguno Tiene oído Oiga Amén Amén Todos los moradores En un detalle En un detalle Más Entonces al menos Van a tener Su papelito El folletito Para que les pueda Traer fuerza En el momento Preciso Amén Van a tener Sus folletitos Y esto Se hace la guía Del Señor Porque el cambio De tecnología Es tan abismal La televisión Por aire Y la radio Por aire Están pasando A la historia Y ahora pronto En pocos meses Más ya es Salir al aire En televisión Y en radio A través de la internet Para todo el mundo Amén Y hay un cambio De tecnología En ese aspecto Y dentro de poco Si van a empezar A atacar Los medios de comunicación Va a haber problemas Ya en base a eso En el Espíritu de Dios El Señor Nos está mostrando Otra estrategia Para poder trabajar Y vamos a empezar A imprimir Miles y millones Y millones De folletos Y van a llegar A toda Olivia Y por un lado Estaremos llevando Estaremos llevando La palabra profética A través de la internet A las naciones Y por otro lado Como nuestro país Es un país tan pobre Y todavía no están Con la tecnología Con la internet En sus casas En muchos lugares Y sobre todo en el campo Y eso tarda Y para cuando llegue Tal vez Y esté inclusive Implementándose La misma marca La bestia En un momento Entonces ¿Qué hacemos? El tiempo nos pisa El tiempo es breve Folletos Millones de folletos De uno y de otro Y de uno y otro lado De una y otra De una y otra Y de una y otra Y otro aspecto bíblico Tema profético Amén Es importante Que tú ahora comprendas Lo que el Señor Está mostrando esta obra Estamos por consumar La obra misterial Siempre habíamos dicho Vamos a llegar A todas las naciones Verdad Del uso de la tecnología Ahora la tecnología presente Que es la base De la marca La bestia Que es la super autopista De la información Es la internet Y esa la vamos a usar Para llevar La venida del Señor Jesucristo A todas las naciones Que sepa el mundo Que viene Lo que viene Y lo que está por venir Para que sepan Y conozcan Que cuando ocurran Sepan que los cristianos Les predicaron Y los reyes de la tierra Los grandes Los poderosos Todo rico Y los libres Y los esclavos Cuando empiece La gran tribulación El día de la ira El día de la ira Del cordero Cuando corran A las montañas Y le oren A las peñas Caed sobre nosotros Y escondednos Del rostro De aquel que está Sentado sobre el trono Y de la ira Del cordero Porque el gran día De su ira ha llegado Sepan decir eso Porque nosotros Previamente Les hemos predicado Amén De la manera En que empezará La gran tribulación De la manera En que empezará El día de la ira Del cordero Amén Por ello estamos Aquí Esa ha sido La visión Empezamos Predicando Cuando fuimos Llamados al ministerio Predicando profecía Para luego Después Empezar a predicar Edificación espiritual Mensajes De edificación espiritual Para luego Ahora ya no hay La guía De predicar Mensajes De edificación espiritual Ahora es predicar Mensajes De profecía Últimos días Preparar al pueblo El pueblo ya tiene Las herramientas Para edificarse Ahora el pueblo Tiene que conocer El tiempo de su venida Porque el tiempo Del Señor Está cerca Él viene Aleluya Y si aquellas personas Necesitan algo De edificación En este tiempo Están los cassettes Y van a escuchar A través de la radio Y la televisión Amén Por ello es importante Prepararse Vámonos a Apocalipsis Capítulo 6 Al verso 9 9 al 11 El quinto sello Apocalipsis 6 Verso 9 al 11 Dice Cuando abrió el quinto sello Vi bajo el altar Las almas De los que habían sido muertos Por causa de la palabra De Dios Y por el testimonio Que tenían Y clamaban a gran voz Diciendo Hasta cuando Señor santo Y verdadero No juzgas y vengas Nuestra sangre Los que moran En la tierra Y se les dieron Vestiduras blancas Y se les dijo Que descansasen Todavía un poco De tiempo Hasta que se completara El número De sus conciertos Y sus hermanos Que también Habían de ser muertos Como ellos Hay algunos En la ignorancia De la teología barata Que ni siquiera Ven el aspecto De la historia No quieren ver Los mártires De la inquisición No quieren ver Los mártires En la iglesia primitiva Y por ello dicen No el quinto sello No todavía Eso es para el tiempo Futuro Para la gran tribulación No te preocupes Vivir tu vida Divertite Trabajá Gana dinero Haz lo que quieras El Señor nos ha llamado Para que seamos prósperos Para que seamos Muy pero muy ricos Para que tengamos Todo Para que seamos felices Para que tengamos Mucha y mucha vida En esta tierra Porque el Señor Todavía Tarda en venir Falsos Falsos evangelios Falsos voceros de Dios Que no ven las señales De los tiempos Saben Está nublado Va a llover Está El cielo Un poco claro Ha de hacer Buen tiempo Ha de hacer calor El Señor Por eso De hipócritas Sabéis distinguir Las señales del clima Y no sabéis distinguir Las señales De los tiempos Ahora Necesario reconocer El tiempo Que vivimos Amén Amén Porque no es el tiempo Ahora De estar en función De aquello Es tiempo De prepararse Porque estamos De paso Amén Estamos de paso Somos errantes Somos extranjeros Somos peregrinos En esta tierra Estamos por retornar A Sion A la ciudad celestial Y en el camino Algunos partidarios Y nos encontraremos Con el Señor En el aire Aleluya Han habido Mártires Para aquellos Que dicen No todavía No al quinto No todavía No hay mártires Jesús Niega la historia Niega la historia De la iglesia Ahí está La palabra Algo que el Señor Jesús Manifestó Que iba a ocurrir No a ti cristiano No te ha de ocurrir Nada No te ha de pasar Nada Estás con el Señor Engaño Falso evangelio La palabra nos enseña Que tenemos que ser fieles Hasta la muerte Juan 16 Verso 1 Verso 1 Al verso 6 Jesús dijo Estas cosas Os he hablado Para que no tengáis Tropiezo Os expulsarán De las sinagogas Y aún viene La hora Cuando cualquiera Que os mate Pensará Que rinde Servicio a Dios Y harán esto Porque no conocen Al Padre Ni a mí Mas os he dicho Estas cosas Para que cuando Llegue la hora Os acordéis De que ya Os lo había Dicho Esto no Os lo dije Al principio Porque yo Estaba con vosotros Pero ahora Voy al que me envió Y ninguno De vosotros Me pregunta ¿Dónde vas? Antes Antes Porque os he dicho Estas cosas Tristeza Ha llenado Vuestro corazón Esta es La palabra Amén La otra palabra Que se la sacan De aquí dentro De la manga No debes creerla Tú debes creer A la palabra De Dios Amén Y aquellos Que no se les Predica esto Cuando llegue El momento Inclusive A costa De sus vidas Pueden Tropezar Y pierden Su salvación El Señor Jesús dijo Muchos Tropezarán Entonces El hermano Entregará La muerte Al hermano El padre Al hijo Y los hijos Se levantarán Contra los padres Y los matarán Ahí está Tropiezo Tropiezo Y el Señor Dice Estas cosas Se ha hablado Para que no Tengáis Tropiezo Y para que no Tropieces Para que no Pierdas tu alma Porque lo importante No es tu cuerpo Amén La palabra Nos dice Que el fin De nuestra fe Es la salvación De nuestras almas Amén Es lo que tú Debes conocer Y debes saber Puedan hacer Lo que quieran Con el cuerpo Tal vez con mucho Sufrimiento Y tormento Pero el momento De alivio Es cuando el alma Salga Con sus vestiduras Blancas Y se encuentre Con su Señor En las nubes Y el Señor Lo reciba Y lo lleve Hasta el altar En el templo Del cielo Y repose Un poco De tiempo Hasta que se Complete el número Cuando se Complete el número Vendrá Resurrección Un agregatamiento Resurrección Con un gran terremoto Marcado por el sexto sello Que es lo que esperamos Amén Por eso decimos Cinco están rotos Aquellos que dicen No todavía Que en la teología Repito Barata Deséchalo Nosotros esperamos Su venida Y sabemos De qué manera De empezar La gran tribulación Con un gran terremoto El sol negro La luna Toda roja En ese gran terremoto Resurrección E inmediatamente En un abriste Darle ojos Transformación Y nos vamos a ir Con el Señor Y nos vamos a encontrar Con Él En el aire Aleluya Arrebatados En las nubes Pero ojo Solamente A los vencedores Porque los demás Que no se hayan preparado Se quedarán A madurar A la gran tribulación Que horrible Prosigamos Con este verso 2 Del Evangelio De Juan Capítulo 16 Os expulsarán De las sinagogas Dice Y aún viene la hora Y esto ya extendiéndose En todo el tiempo Hablando El Señor A sus discípulos A sus discípulos A los cristianos Aún viene la hora Cuando cualquiera Que os mate Pensará Que rinde servicio A Dios Eso es lo que hicieron En la Inquisición La gran Babilonia Mató En el nombre De Dios A los cristianos Que predicaban La palabra ¿Me entienden? Y lo mismo Ha de ocurrir En corto tiempo Lo mismo La persecución Ha de ser En el nombre De Dios Se van a servir De calumnias Se van a servir De lo que sea Para callarnos Se van a servir De clamoyas Y de ramas Y de trampas Horribles Y espantosas Como acostumbra A hacer La gran Babilonia Pero no importa Sabemos Que estamos siendo Perseguidos Por el nombre Por el nombre De Dios De Israel Por el nombre De Jesús De Nazaret Ellos piensan Que rinden servicio A Dios Al matarlos Lo han hecho Y lo van a seguir Haciendo Y como dice el verso 3 Harán esto Porque no conocen Al Padre Ni a mí Mas os he dicho Estas cosas El verso 4 Léelo Para que cuando Llegue la hora Os acordéis De que ya os Lo había dicho Ya os Lo había dicho Para aquellos Que no se les predica Esto Y que en el momento De persecución Que venga Sus vidas Estén en peligro No, no, no Está bien Ya Voy a hacer lo que quieran Que voy a afirmar Que voy a hacer Quieren que me postre A ver Ante que ídolo Ante que escultura Quieren que me traigan Traigan la foto Del líder De la gran Babilonia Me voy a postrar Por miedo Por temor Porque recibieron Un falso evangelio Amén Falso evangelio Porque les dijeron No, no Te va a pasar nada A ti No, no Tranquilo Tú viví tu vida Y en paz Y reposo El evangelio Que se nos predican Es justamente Para que no tengamos Tropiezos Amén Y el tropiezo Es caerte Y no vayas A la eternidad Con el Señor Y para que no tropieces Sepas en tu fe Es imagen Sabes en quien has creído En aquel que dijo Yo soy la resurrección En la vida El que cree en mi Aunque este muerte Vivirá Amén Aleluya Y por supuesto Saber esto Para muchos Para todos nosotros Es causa de tristeza El corazón se llena de tristeza Y se me fue el gozo Tan lindo que era Asistir a la congregación Aleluya Gloria a Dios Danzar Bailar Bailar Cantar Y ahora me predican Profecía de los últimos días Se me ha ido el gozo Lo escucho Me ha pasado a mi Hay un gozo mezclado con tristeza Y la tristeza llena el corazón Aquellos que entendemos La profecía Y sabemos que vivimos El fin de los días Y Jesús lo dijo Porque ocurrió en sus discípulos Y le dijo claramente En el verso 6 De Juan 16 Antes porque os he dicho Estas cosas Tristeza ha llenado Vuestro corazón Y esto ocurre En estos días Que hemos estado Compartiendo esta palabra ¿Cuántos han experimentado Tristeza Y angustia? Levanten la mano Amén Estás viviendo el Evangelio Amén Porque el Evangelio Es un camino angusto Y pedregoso Amén El falso Evangelio Es ancho Haz lo que quieras Pide lo que quieras Puedes hacer todo lo que quieras Jesús nos hizo libres Libres para que Al cometer pecado Convierten la libertidad La libertad De Cristo En libertinaje Para pecar Para estar en la inundísima Pecado Y que se manifiesta Esta en su misma forma De vestir ¿Entienden? Entonces Y sobre todo esto En jovencitas Disque cristianas Llenas del Espíritu Santo Que van Con falditas Hasta la garganta Falta eso Y son causa De tropiezo De los hermanos Y de las hermanas ¿Entienden? Y creen Que así van a salir Y se van a ir Con el arrebatamiento Mentira del diablo Tienen que madurar Y tienen que madurar En la gran tribulación Y allí Espero que tengan La fuerza Para perdonar A aquellos Que les predicaron Y les dijeron No, todo está bien Todo está lindo Porque muchos Van a blasfemar En contra De aquellos Falsos predicadores Que no prepararon Al pueblo Y les dejaron Que lleven Una vida barata Una vida superficial Espiritual Una vida ajena A la vida del evangelio Del verdadero evangelio De la palabra de Dios Y como hay testimonios Que han habido visiones En fin Que gente que entraba Gente cristiana Que había perdido La razón De lo que ya había ocurrido El arrebatamiento Que iban a las casas De sus pastores Y les arrancaban El cuero cabelludo Y los Mataban en el lugar Porque estaban llenos De demonios Ya de desesperación Que ya sabían Que no tenían No tenían escapatoria Y no tenían las fuerzas Para poder vencer La marca de la bestia Y esto es importante Que aquellos Que están por ahí Hablando Que todo es bonito Y que todavía Tarda mucho Y no se dan cuenta Que el gobierno mundial Está a las puertas Y la religión única De la gran Babilonia Está a las puertas Y que todo está preparado Sepan Lo que les ha de acontecer En esos días Porque han de recibir También Tremenda disciplina De Dios Y eso deben conocerlo Y lo hablo No como hombre Lo hablo Como siervo del Señor En el nombre De Jesús de Nazaret Vamos a ponernos a pie Y es necesario Que sepan Esos pastores Aquellos que han pactado Con la gran Babilonia Los ecuménicos Que me escuchen Que me escuchen Aquellos que están En total superficialidad En amistad Con el mundo Y que en aquel momento Quedrán Tener alguna voz Para poder De alguna manera Hacer algo Cuando ya Se haya implementado El gobierno mundial Debo decirles Que a los primeros Que ha de perseguir La bestia Ha de ser a ustedes A ustedes Aquellos que me sintonizan Por radio y televisión A ustedes Los perseguirán Y espero que tengan Las fuerzas Para tener victoria Sobre la marca Y sobre la imagen Y sobre la bestia Eso del mundo De su nombre Ahora pueden burlarse Pueden reírse Ahora pueden atacar La obra ministerial Que llevamos Con palabras Con confusiones Utilizando la palabra Consuma Consuma Inteligencia mental Producto Del seminario Del instituto De la teología barata Pero en su tiempo Reconocerán De lo que ahora Se está hablando Lo que ahora Se está predicando Se ha de cumplir Y lo van a lamentar Y si tienen temor De Dios En este tiempo Arrepiéntanse ahora Y avísen al pueblo Avísen al pueblo Que tienen a su cargo Porque el Señor Les demandará Ahora es el tiempo Ahí donde estás Cierra tus ojos Inclinemos nuestros rostros En actitud de reverencia Delante del Señor Delante del Señor De la teología De la teología Gracias.